Hoy os presentamos el Kia Carens, uno de los monovolúmenes más exacesos del mercado y el único con 7 años de garantía. Este vehículo se comercializa en dos versiones, una de 5 plazas y otra de 7. Los tres asientos traseros son independientes y tienen la posibilidad de abatirse, dando amplitud al maletero. En cuanto a su interior, la consola central está bien ordenada y tiene gran visibilidad. También podemos destacar el navegador de a bordo con cámara trasera y el sistema flickestil del volante, que posee todos los controles del coche, incluido el control de crucero. En definitiva, el Kia Carens es un vehículo ideal para la familia sin renunciar al estilo deportivo. Gracias. 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 Gracias.